El automovilista chocó una patrulla para evitar ser detenido en el alcoholímetro, noticieros Televisa. Un conductor atropelló a un policía y chocó a una patrulla al tratar de escapar de un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol. El alcoholímetro estaba ubicado en el cruce del eje central Lázaro Cárdenas y Cumbres de Maltrata y sobre las 3 y 30 de la madrugada de este sábado, el conductor intentó evitar ser sancionado y provocó el accidente. Primero derribó varios conos de plástico, después, chocó a la patrulla y atropelló al policía y continuó su recorrido. Varias patrullas iniciaron la persecución y se le dio seguimiento al vehículo a través de las cámaras de vigilancia de la policía capitalina. Fue en el cruce del eje central y viaducto en donde el automóvil fue alcanzado por las patrullas. Luego de ser identificado por los policías del alcoholímetro el hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público. El policía atropellado luego de ser valorado médicamente en una ambulancia del ERUM fue hospitalizado. Al amanecer se reportaba fuera de peligro, con información de Guillermo Segura JLR.